Hola, muy buenas con todos. Esperemos de que este martes 21 de noviembre a las 8 de la noche, hora local de Paraguay, estén alentando el partido entre Paraguay contra Colombia, correspondiente a la sexta fecha de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial United 2026. El escenario es en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción, Paraguay. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambas selecciones. Muchas gracias.